Música Nos encontramos con la señora Liz Rojas Cormán, empresaria productora de vino de flor de Liz. Aquí en el Centro Poblado de Carretería. Señora Liz, buenos días. Muy buenos días, gracias a la visita que tenemos por parte de ustedes acá en el Centro Poblado de Carretería. Y bueno, que discuten de este lugar, no sé, está maravilloso. Señora Liz, coméntenos un poco cómo se inicia esta empresa familiar aquí en este sector, en este Centro Poblado. ¿Quién fue la primera persona que inició esta empresa familiar de vinos? Sí, carretería tiene mucha historia. Esto inicia en el año 1930, en el cual mi tío abuelo Simón Vidal es uno de los primeros pobladores junto a la familia Cámara, quienes son los que inician el cultivo de la uva acá en carretería. Bueno, nosotros ya como parte de tradición familiar, continúa este trabajo mi abuelo, Eduardo Rojas, quien elabora vinos, pero en una poquísima cantidad. Luego viene mi padre, él también comenzó a elaborar en una cantidad pequeña como para fiestas patronales, para amistades. Y bueno, yo le sucedo en ese trabajo, junto a mi padre venimos haciendo este trabajo y a mi esposo. Es un negocio familiar, en el cual ya a partir del año 2013 empezamos a trabajar mucho más en el tema de calidad y verlo como un tema de negocio. Esta empresa de vinos que ustedes están produciendo, ¿qué presencia tiene a nivel nacional? ¿En qué lugares está llegando su producto? Tenemos presencia a nivel nacional, gracias al Salón del Vino Peruano, que es una ventana en la cual se muestran los mejores vinos a nivel nacional, de las mejores bodegas. Nosotros fuimos invitados al Salón del Vino Peruano del año 2019 y consecutivamente hasta este año 2021. Tiene presencia a nivel nacional y ahora también internacional. Bueno, nosotros estamos trabajando muy arduamente para poder cumplir y tener la competitividad junto a otras bodegas. Usted mencionaba que han tenido premios en la provincia de Barranca. ¿Estos premios en qué años exactamente han obtuvido o desde qué año han empezado ya a participar en algunas exposiciones de los vinos? Sí, bueno, nosotros en el 2018 se hizo un concurso a nivel provincial de Barranca y nosotros obtuvimos tres premios, dos nevejas de oro y uno de bronce en las variedades de uva quebranta. En el cual obtuvimos los mayores premios en lo que es el tema de los vinos. Tenemos aquí el vino tinto seco en la variedad de quebranta, ganamos medalla de oro primer puesto. El otro vino que tenemos es el tinto semiseco en la variedad de quebranta. Y también tenemos en el vino rosado que obtuvimos de semiseco en medalla de bronce. Y bueno, tenemos ya otros reconocimientos dentro de los cuales esto fue un reconocimiento del Congreso de la República a las mujeres emprendedoras en el cual fui invitada y fui premiada. Fue Galarronada como Madre Coraje en el año 2019. Sí, 2019, representando al distrito de Pativilca, provincia de Barranca. Y bueno, luego forma parte de lo que es la Gama del Pisco, que también es una asociación a nivel nacional e internacional en lo que es Pisco de Estilados. Y bueno, en este año y del 2020 obtuvimos también un reconocimiento a través de la revista Destinos, que es una revista que promueve el emprendimiento tanto de todos los productores a nivel nacional hacia el mercado internacional, Estados Unidos. Hemos obtenido este año el Sol de Oro, que fue este premio que en realidad nos llena de mucho orgullo representar a nuestro distrito, a Pativilca, a nuestra provincia, y en el cual están reconociendo el trabajo que nosotros venimos realizando. Nosotros nos sentimos muy honrados de poder representar a nuestra provincia, ¿no? Y son algunos reconocimientos que estamos obteniendo por ello. Coméntenos, ¿cuál es el producto que más ha sido representado a nivel de la provincia? Sí, es este vino, el vino rosado seco, de la variedad de Quebranta, el cual tiene presencia en el Salón del Vino Peruano, que en realidad a nosotros nos llena de mucho cariño. Nosotros tenemos un cariño muy especial a este producto. Y bueno, también si lo vemos, tiene los dos colores, que es nuestra patria, ¿no? Que es el Perú, el rojo y blanco. Y es nuestra variedad de Cribolla, el cual la quebrante es única y la quebrante es 100% peruana. Entonces, en realidad, nosotros nos sentimos muy orgullosos de poder representar y ser, al momento, el primer referente en Vitivinícola, en la provincia de Barranco. Esto es la historia de cómo una empresaria productora de vino está sacando adelante hacia nuestro distrito de Pativilca, ya casi celebrando nuestro bicentenario de independencia, 200 años de independencia. ¿Algún mensaje, señora Liz, para nuestro distrito bolivariano de Pativilca? Bueno, con respecto al Bicentenario, es una fiesta en la cual todos debemos celebrar. Y creo que esto también nos debe llevar a una reflexión para poder seguir unidos. Yo creo que solo unidos vamos a poder llegar muy lejos. Y en el tema de emprendimiento de la zona vitivinícola y otros productos que se elaboran acá en la zona, hay mucho que ofrecer, hay mucho que hacer y hay mucho que mostrar. Muchas gracias. 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 Gracias.